de la fiesta cívica que se avecina. En este momento vamos con información importante que se genera desde el Tribunal Supremo Electoral. La periodista Yasmín Ávila tiene los detalles. En efecto, compañeros, muy buenas tardes. Y es que este día ha sido un día con bastantes críticas derivado a este reglamento que se dio a conocer el fin de semana. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han creado el Acuerdo 99-2019 y esto que le da vida al reglamento de debates y entrevistas para los diferentes candidatos de cada uno de los partidos en los diferentes medios de comunicación. Este reglamento permite en algún momento regular el tipo de información que se manejará en estos debates y entrevistas. Muchas organizaciones se han pronunciado al respecto, varios sectores de la población se han pronunciado, sobre todo en este caso ya se ha pronunciado el sector empresarial, el CACIF ha emitido un comunicado y las organizaciones de la sociedad civil también se han pronunciado al respecto. Ambos pues coinciden en que esto es una violación a la constitución política de la República de Guatemala, sobre todo en cuanto al tema de la violación al derecho de libre emisión del pensamiento. sin embargo ya los magistrados se han pronunciado al respecto y aducen que esto en ningún momento es una violación a este derecho, sino ellos consideran que este reglamento lo que pretende es la equidad entre los partidos políticos para que cada uno de ellos, cada uno de los candidatos tengan la misma oportunidad de dar a conocer sus diferentes planes de trabajo en todos los medios de comunicación, pero vamos a escuchar precisamente a la magistrada María Eugenia Mijangos quien nos tiene estos detalles al respecto. ...que fue trabajado tomando en cuenta en primer lugar el espíritu de la reforma y del régimen de medios. En segundo lugar se estudió legislación de España, por ejemplo, y de México, en donde existen ya estos reglamentos especializados para el tema de los debates y las entrevistas. En tercer lugar, de ninguna manera está violando la constitución, únicamente lo que se está velando es porque haya equidad en estos debates y que todos los partidos políticos, todas las organizaciones políticas tengan la oportunidad de acceder a ser entrevistados y a participar en debates, porque si ustedes revisan realmente en años anteriores lo que ocurre es que únicamente se hacen los debates con los punteros, entonces en ese espíritu es que va. Pues como se ha dado a conocer este tipo de reglamento que ha recibido una serie de críticas, los magistrados están en la disposición de dar pues una revisión a este acuerdo y precisamente hoy se estaban reuniendo en pleno cada uno de los magistrados, sin embargo se suspendió y se acordó que cada uno de los magistrados estará revisando de forma individual este reglamento para poderlo discutir mañana a las 10 de la mañana cuando nuevamente se vuelvan a reunir, valga la redundancia, en este caso se va a analizar, no se ha confirmado si cabe alguna modificación al acuerdo, sin embargo sí una revisión para poder determinar si en algún momento existió o no una violación a este derecho, un punto muy importante es que en este momento sí se estará tomando en cuenta la unidad de medios de comunicación del Tribunal Supremo Electoral, un punto que no se tomó en cuenta en el primer momento de la creación según se dio a conocer, este reglamento pues fue redactado en colaboración de tres asesores jurídicos del Tribunal Supremo Electoral y en este caso no se tomó en cuenta a la unidad de medios de comunicación del tribunal, por lo que no se tenía una revisión de esta dirección que era sumamente importante debido a que era un tema de medios de comunicación, en este caso en esta revisión que posteriormente se hará precisamente mañana a las 10 de la mañana se estará tomando en cuenta entonces a la directora de la unidad de medios para poder revisar este acuerdo y analizar si cabe en algún momento alguna modificación a este, así que es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde, vuelvo con ustedes al estudio. Información importante que se genera desde el Tribunal Supremo Electoral.